bien chicos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy me encuentro con black piper es bueno chicos vamos entonces no preguntar a ver cómo se o grand prix a ver esperemos a ver a ver qué pasa no creo que no se nos creo que quiere gran pero que existe vámonos entonces de seré prince speech bien bien vamos a esforzarnos chicos un dos go ahí está aguas con la bomba chicas aguas con la bomba aguas con la bomba chicos si algo les sé si algo les digo chicos tengan cuidado con las bombas este lag me envió por allá y rigo saben chicos hacer mini turbo cuando sale de ahí en la curva es buenísimo si huy 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 y abajo ya viene hasta acá si venía ahorita chicos el chiste es que yo no choque a venta bomba pasó muy cerquita de mí la vi muy cerca chicos si no piensas por ahí no piensas a ver pérez me creo que hagas un mini tubo pérez de hecho me viene alcanzando chicos si aún sin chocar él ya me viene alcanzando a ver ay 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 bombita lo bueno que te orillaste si lo bueno que sí se orilló chicos mmm y rigo y rigo xiu hay pérez me vas a chocar pérez si él se hizo mini tuba si él se hizo mini tuba y rigo mmm uff ta chocó con esa bomba y yo solamente eso fue malo sí aquí chicos no hay que chocar con bombas ni con nada hay que jeje hay que irnos prácticamente eh directo chicos puro mini tubo aquí es lo que hay que hacer sí dámonos entonces al siguiente nivel lag stat lag recept a ver un dos go ahí ya está no bien chicos aquí yo lo que hago es irme saltando chicos si realmente digamos hey don use items ay hay algo aquí en esa cosa chicos mmm a ver a ver a ver chicos ay pasé por el medio saco chicos y eso realmente fue letal y eso es malo a ver a ver a ver a ver a ver ahí está aguas aguas con esa bomba que se encuentra de aquel lado chicos porque puede hacer muchísimo daño ahí aguas con esa cosa que él dejó por allá porque esa cosa me hace un daño colosal mmm ay yo yo llego con esa bomba otro poquito y se choco con ella chicos la verdad sí otro poquito y sí mmm a ver aguas con esa yoshas como si ya lo vi que va muy adelante a esa pared me ayudó sí de hecho aquí viene prácticamente conmigo chicos entonces si viene veloz porque hay pero me vas a chocar con esa bomba esa bomba y ese signo están maestramente colocados ahí sí están colocados de una manera así genial y magnífica mmm mmm a ver ph hay aguas 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 hay aguas 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 con esas porquerías porque luego causan daño ¡ah! por un segundo chicos por un pelito mmm yeah fish is the winner bien ah vámonos entonces a Koopa Troopa Beach bien ahora sí chicos aquí sí vámonos rápido a ver a ver a la voz de un dos go mmm mmm a ver ph favor de hacer mini turbos cut mmm mmm busy go busy go mmm a ver ph favor de hacer mini turbos ph a ver ph favor de hacer mini turbos necesarios ahí está puta él allá tuvo un problema chicos choco con esa cosa y eso realmente eso es letal bb go he visto chicos que los masters se van por allá atrás chicos como que rodean el lugar mmm sospecho chicos que eso es como se llama es fruto de la si pues de que más mmm a no inventes puse el botón b y aún así el b no funcionó no sé si escucharon el botón del freno chicos mmm here we go mmm aguas 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 que ahí no debes de chocar con nada puta jem ay pues mío solamente yo estornudo cuando estoy jugando Mario Kart si y es que aquí chicos basta un segundito que cierres los ojos que pasó allá mmm según mis malos cálculos chicos hubo de ese si mmm bien ya pichis de winner o no mmm ah no chicos no hubo de ese no entonces si lo hizo ah que pasaría chicos la verdad no se no sé chicos la verdad no sé que paso pero mmm birri gold vamos a hacer cosas chicos a ver ahí está yu 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 doy yu 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 a ver pichu ahí esta birri gold Agua que no es bombas Porque esas bombas son malas chicos Esas bombas son malísimas A ver PH Oh genial Oye chicos como que se escucha primero en una bocina En la izquierda y luego en la derecha chicos Pash por allá no PH Para eso está la carretera Y no lo veo más chicos, no lo veo No lo puedo ver chicos, no lo puedo ver Ya ese tren ya me echó todo a perder Si Ese tren se le ocurre pasar exactamente Cuando yo voy a pasar Uy ya va hasta allá chicos Pues practiquemos, practiquemos chicos Practiquemos Si, practiquemos ¿Dónde está el tren? Quiero saber Oh, con él hasta te orillas tren Pero que puntería va Para atinarle exactamente A que el tren pasara Si Here we go ¿A dónde irá a llegar chicos? Ni idea No, ya no alcanzó a ser el mini turbo Bien Pues vámonos entonces Al siguiente nivel Que es justamente El nivel de los Toads Toads Turnpike Bien Pues vámonos entonces chicos Iniciamos Algo de Un, dos Go Acelera PH Por favor Acelera Oh my god Here we go Here we go Here we go Here we go Uy chavos Lo malo de esos carros Generan troubles Acelera Mmm 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 A ver A ver A ver PH Por favor Llega adelante A ver Oh my god Uy chavos Ay Ay Otro poquito Lo machuca Esa cosa Chicos Si ¿Qué va a pasar Aquí no hay Todas las bombas Chicos Si Mmm A ver PH A ver PH Haz las cosas Bien PH Por favor Hay lag Otro poco Y me causas Problemas Pero bueno Que no Fue así Ahí está Here we go A ver A ver PH Uy chavos Con un Bus De esos No Eso fue Un carro Proba Un Camión De carga Mmm Ay Ay Otro poquito Y me pasa Esa cosa La va a tirar Por ahí Va En algún momento Si Yo creo Que si No le va a quedar De otro Más que lanzarla Nada La puede lanzar De una pared Ay 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 Ahí está Bien Yo no tengo Item No Yo no tengo Item El viene Como que a los Lados No puedo ver Como que va Para acá Y para allá Como en zig zag Ya de volada Se dio Cuenta El sistema Mmm Puta Mmm A ver A ver A ver Vamos PH A ver Vamos PH PH PICSU 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 Ahí Ahí está Pues ya Llegué Esos Carros Luego hacen Estragos Chicos Si Select Map A ver Vámonos Entonces El siguiente Nivel Que es Justamente Este Un Dos Go Ahora Se aceleró Demasiado Este Yoshi Mmm A ver PH Ahí Estoy directo Al mono PH Que el mono Está ahí Enfrente Tuyo Si El mono Está enfrente Tuyo Y eso Es malo Que te vayas Ahí Directo Mmm Ahí Está ¿Dónde Viene Ese Yoshi Me viene Aquí Enfrente Chicos Digo Ya viene Aquí Un ladito Mio Y ya Me puede Ver Mmm PICSU Bendito Bug No No inventes ¿Qué onda con ese bug? Tenía algo de No Pero ya va hasta adelantísimo No No Necesitaría Unas Tres bombas Para Igualar Esa Porquería De la KITU Ese Si Mmm Pues si Chicos No Es que Bendito Bug Guacala Ese bug Horrible Tuvo que Sali Con Sustarrugadas Mmm Oh my god Ando cayendo Chicos Ando cayendo Lo bueno que no Ahí si hubiera sido Por cuenta propia Eso si no es No es bug del juego Mmm Ay Lakito Horrible Tienes que salir Para hacer tus Tarrugadas Ojalá No existieras Si Sería más chido El juego La verdad Si no existiera Más competitivo Nada más que Una vez que Te atrapas Ese Lakito Guacala Pues ya no Ni como salir Si Como ve Uh Ni siquiera Salir Aquí Sale Y todo Por Lakito Horrible Por el bug Chicos No No Que barbaridad Que mal Que me aceptarle Ese bug Chicos Pero pues De modo Que se puede hacer Un Dos Go Hay PH Y Bueno Pero ya Ni modo Va Así es Como él Sale Y pues Bueno Que se le puede Hacer Y Here we go A ver Pues ahora Alcanzalo PH Hay PH Este poquito Te me gasta La bomba Tiene una piedra Encima En la cabeza Y entonces Si A ver Picho Bien Él va aquí Cerquita ¿Verdad? PH No Invente No Puedes Mira cuánta Ventaja PH PH ¿Por qué Te volteas A la izquierda PH No Invente Ni una tecla Chicos ¿Por qué Se tiene que Voltear A la izquierda? No Puedes Seguirle Así Chido Para Adelante ¿Qué Onda Contigo PH Esta Máquina Bendita Sea Mi Suerte Bendita Sea Mi Suerte No Mages ¿Qué Onda? No Vente No Juegues ¿Dónde Va? No Vente No Juegues PES Acelera Acelera PES Por favor Acelera No Vente ¿Qué Te Pasa PES ¿Qué Te Pasa ¿Qué Te Pasa PH Flechas No Funcionan Piedras Me Aplastan ¿Pero Qué Precisión Va Patinarle Exactamente A Esa Cosa Esa Pamba Se Regeneró ¿O Qué No No Vente Bendita Precisión No Juege ¿Qué Te Pasa PH ¿Qué Te Pasa Pasa O sea Qué Onda Con Eso Qué Onda Con Qué Onda Con O sea No Inventes Un Dos Go ¿Por qué Hace Eso No Tengo Una Idea No No Lo Sé La Verdad Ya Vas A Fre Ir Normalmente ¿Por qué No Onda ¿Qué Onda Contigo O sea Si hago El Miniturbo Normal Es Normal No Es Bendito Lag Horrible Un Ventes Qué Barbaridad No Puedo Creerlo Todas Esas Quítate Bomba Por Favor Nunca Hiciste Miniturbo Qué Bomba Lo Bueno Que Salte Un Ventes Peat Cabe Duda Peat Bueno Ahorita Vienes Bien Favor De Conservar Esa Ventaja Que Llevas Si Favor De Conservarla Si Esa Ventaja Que Llevas No Inventes ¿Qué Onda Tengo Que Frenar Una Hora Para Que Se Cancele Eso Ahorita Se Lo Equivoqué Yo Chicos Pero Me Sorprende Tengo Una Hora Mon Ventes Que Barbaridad De Apichis The Winner Bien Chicos Hubo Un Problema Aquí Con El Internet Hubo DS Pues Bien Chicos Vamos Entonces A Proseguir 150 No Era 100 No Se Chicos La Verdad Entonces Bueno Pues Vamos A Proseguir Nos Quedamos Aquí En Wario Stadium Bien Iniciamos A Borde Un Dos Dos Sabes Pesh Tienes Una Oportunidad De Oro Pesh Una Oportunidad De Orégano A Favor De No Hacer Cosas Que No Debes De Hacer Ay Bendita Suerte Puta No Yo creo Que ya Me cargó Chicos Creo Que No A Ver Pesh Pesh Acelera Para Hoy No Investes Esto Es Ya Vas A Chocar Segurito Vas A Chocar Ah No Lo Chocaste Esto Es 150 Verdad Lo Otro Era 100 Si Yo Creo Que Si Chicos Lo Otro Yo Creo Que Si Era 100 Para Adelante Para Adelante No Para Atrás Veas Vean Toda La Carretera Es Tuya Y Te Tienes Que Ir Por Una Origínima Tienes No Vete No Juegues ¿Dónde Irá? No Vete ¿A dónde Irá? No Vete No Juegues El Voy Super Atrás De Él No Vete Despeach Tienes Que Irte Por Bombas A La Esquina De Las Paredes Aguas Con Esa Porquería No Esa La De Mala Un Ventes Ay No Le No Le Pasa Absolutamente Nada No Juegues Voy Tan Lejos De Él Lejísimo Chicos No Hay Ni Siquiera Ni Siquiera Lo Puedo Ver En Mi Pantalla Nada 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 Bueno Ahorita Ya Empiezo A Visualizar Lo ¿Le Pasaría Algo O Qué No Sé Chicos Pero Bueno Es Bueno Que Cada Vez Lo Vea Más Cerca Si Es Bueno Que Cada Vez Lo Vea Más Cerca Chicos Ajá A Ver A ver Perch Ay Bendito Lag Bendito Lag Vente Es Imposible Alcanzarlo Chicos No Le Pasa Absolutamente Nada A Ver No Vas A Chocar Peas Por Favor No Juegues Ya Ni Lo Veo Otra Vez Bendito Lag Horrible No No Juegues ¿Cómo Es Posible Que Ya Vaya Tan Hasta Allá Peas No Piensas Hacer Miniturbo Nunca Peas Toda Toda La Carretera Es Tuya No Juegues No Vente Si la Veas Toda La Bendita Carretera Es Tuya Peas Vas Por Otra Orilla Y La Carretera Peas No Vente No Ya No Ya Momentos Peas Y La Carretera Peas La Carretera Era Tuya Peas ¿Por Que Te Vas Por Las Orillas O sea Lo Lo De Que Te Fueras Por El Centro El Centro Te Vas Por Una Orilla No Vente Un Dos Go Y Te Aguas Con Los Pingüinos Y Las Bombas Y Todo Lo Que Hay Aquí Chicos Hay Bombita Y Cómo Es Que Te Recorres Exactamente Va Ay Bendita Bomba Se Acomoda La Maldita Para Jatinar Me Bendita Bomba Bendita Bomba No Juegue Ya Vas Allá Ya Va Saliendo No Juegue Cuánto Avance Le Dio No Mente Espera Ya Salgo No Mente No Hay Manera De Alcanzarlo Bendita Bomba Ni Estabas En Mi Camino Pero Si Te Alineaste Te Alineaste Te Alineaste No Inventes No Hay Manera De Alcanzarlo No Choca Con Nada No Le Pasa Nada En Absoluto No Puedo Creerlo PH A Ver PH A Ver A Ver A Ver A Ver Ver Unos Pingüinos Esos Porque No Enventes No Juegues Ay Bendita Bomba ¿Por qué Haces Eso? Y Con El Mira Con El Hasta De Orillas Un Vinti Nunca Lo Pudo Alcanzar Chicos Nunca Ni Un Pingüino Nada Me Excepto Una Bomba Esa Si Me Ayudó No Inventes No Inventes Haz algo Bien Peax No Inventes No Fuegues Haz algo Bien Peax Por favor Haz algo Bien Haz algo Bien Ahorita Era Se Se Va Ganando Y Todo Haz algo Bien Por Por Favor Haz Algo Bien Quítate Por Favor Bombita Inventes Inventes Y Es 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 ¿Qué Rayo Estaban las Curvas Tan Horrible Tremendisima Ventaja Ya Lleva Y Apenas Vamos Empezando Con 20 Tremenda ventaja ya lleva No jueguen, ya apenas vamos empezando el nivel ¿Por qué brinques, tíos? No brinques No brinques, por favor No brinques Es mini turbo mejor, peazo Mini turbo es mucho mejor ¿Por qué brinques, tíos, 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 tíos Ay, bendito, bendito, bendito ¿Qué onda? Peax, haz algo bien, por favor, peax Haz algo bien, peax Por favor, por favor, por favor Haz algo bien, peax, por favor No, bendito, venía hasta acá No jueguen No, bendito hasta acá, venía No jueguen, no vas a rebotar, peax Por favor, necesito hacer el mini turbo A ver, 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 a ver Salgo bien, peax Tienes una bendita oportunidad Quiero que la aproveches, peax No vas a salir con tarugadas No vas a salir con tarugadas Porquería, no, nomás no No vas a salir con tarugadas, peax La tienes, tienes una oportunidad de oro Necesito que la aproveches No inventes, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, peax? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te fuiste por las puras orillas hace ratos, peax ¿Puedo creerlo? De aficio de winners Ahí está Ya quedó ese nivel No, un 20, aún así Me va ganando horrible Me va ganando horrible, chicos Aún así Un, dos, go Bendito lag Bendito lag Bendito lag Él tuvo problemas, chicos No sé exactamente por qué Pero Él tuvo problemas Ay, bendito lag Tienes que sentar exactamente Cuando fui a cruzar Pa' adelante Pa' adelante No para los lados Bendito lag Sales exactamente Cuando voy por ahí Ay, peax Ahorita se atrapa Siglo ¿Pero ahorita para qué? Ay, bendito lag Horrible Asqueroso lag Guácala Era Un 20 Este internet Está súper lento Lo malo es que no puedo hacer nada Para corregirlo No puedo hacer nada Ay, peax Estás a mí cayendo, peax Que eso obviamente sería malísimo Que te caigas No vas a chocar, peax Que esa oportunidad Uy, se volvió a caer Que esa oportunidad de oro No la vas a No la vas No creo que la tengas pronto otra vez A ver, peax Pichu Haz las cosas bien, peax Porfa Sí Las cosas bien, peax Oh, no perdiste velocidad Wow Eso sí que es nuevo, chicos Normalmente aquí pierde toda su velocidad Sí No tengo problemas allá Sí Here we go A ver, peax Haz algunos mini turbos Ahí está Bueno, chicos Pues yo creo que He ganado Ahora ¿Qué pasó? ¿Con qué chocó, peax? Uh, chale Pues Vamos aquí en empate, chicos Eso obviamente no es bueno No es bueno, chicos Pero bueno Vamos entonces al siguiente nivel Comenzamos algo de Un, dos Wow ¿Va rápido? Eh Al parecer sí va rápido, chicos A ver, peax Sí, por favor Se va directo hacia adelante A ver, peax Ahí es Pichu Here we go Ay, ay, peax Por ahí Ay, aguas con las bombas horribles Aguas con las bombas horribles, peax Porque las bombas horribles Causan muchísimo daño Pichu Salen, chicos Está bien difícil hacer mini turbos aquí, chicos Sí Ay, 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 peax Métete, por favor Métete ahí adentro Pichu Pichu Ay, peax Que un poquito Choque con esa porquería Sí Ay, ay, ay A ver, peax A ver, peax Con cuidado, peax Escríbete con Kuri Con precaución Y todo lo que termine En on Sí Con precaución Con Pues con Con todo eso PH Oh my god Como que vi que se elevó por las montañas Yeah, Pichu The winner Bien Vámonos todos a Yoshi's Valley Llevo uno de ventaja, chicos Uno de ventaja, nomás Eso es malo, chicos Un Dos Go Estamos en la casa de Yoshi Aquí A ver, gracias Por el Turbillo ese Tu PC Sí O Como se le llama Al Sistema, no Ahí estamos Uff, la ya chocó Tuvo problemas Ahí, chicos Pichu Aquí Mejor no hago Mi turbo Mejor Me voy a esperar A cruzar Vete directo No choques No choques Oh my god Así que se fue directísimo, chicos Pichu Ahí está Bien Actualmente Bueno, pues sí Bueno, pues sí Llevo una ventaja Considerable, chicos No choques 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 Aquí nos emocionamos Oh my god No choques No choques Ahí sí Ahí sí Me disculparán Pero yo ahí sí Mejor no A ver Vámonos hacia adelante Ahí quítate Ahí quítate la quito Que no puedo ver No puedo ver Si me estorbas No A ver Ahí aguas Aguas con esa bomba Chicos Aguas con esa bomba A ver A ver A ver A ver Toma bien La curva A toda velocidad Sí A toda velocidad A toda velocidad A ver A toda velocidad Ay bendito Lag Mira nada más Mira nomás Uta Ya valió La quito Mañana Ah sí Mañana No inventes Ay la quito No inventes Una sexta Aparte de un lab No inventes Te tardas Horrores La quito Te tardas Demasiadísimo Tiempo Un quinto De lab No inventes No te confíes Toyn No te Me están desconfiando Sal la quito No inventes Un quinto De lab Casi chicos Un Perdón Un sexto De lab Para adelante Para adelante No no Para atrás Atrás No atrás No Aquí mejor Desacelero Lo que Si está cañón Que onda con esa La quito Guacala Bueno pues gané Por pura suerte Bien chicos Bien chicos Pues concluyamos Entonces El nivel Final Que es justamente Es Es Rainbow Rainbow Rush Ese fue el último Que faltó Ahí está Let's go Ahí está Eso mero Chicos Él le movió Yo no le pulse Ni un Motón Chicos Guau A ver Un Dos Go Ahí está Oh my god Seyoshi sale A la velocidad De la luz O sea Muy Veloz Quítate De pegas Porque enfrente De ti Está una Bombona Ahora Seyoshi Va Salte Salte Y eso Le quitó Here we go Ay Ay Perrito Te vienes Hasta por acá Verdad No 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 me hagas Eso Here we go ¿Dónde Viene Aquel Perro Inútil A ver Pach Here we go Aguas Aguas Perro Indiota Aquí viene Ahí A ver A ver A ver ¿Me puedo ver En tu pantalla Chicos? Se me hace Que le interrumpí El mini Turbo Yo pienso Que si Chicos Pasé Y le interrumpí El mini Turbo Eso pasa Chicos Cuando Uno está Haciendo Un mini Turbo Y pasa Un imbécil Y te lo Hace Bueno Si alguien Si la Pergorita Pasé Yo Si Por eso Chicos Si hay que Tener un buen De cuidado Cuando uno Hace Los mini Turbo Porque Si otro Pasa Y te interrumpe Eso Genera Problemas A ver Desmagnetizate Necesito que el choque con algún perro o algo semejante Algo malo le ocurra Pero no Yo creo que no Está vivo Y va a reaccionar Si va algún perro Pues se va a orillar Bien ¿Dónde vendrá ese perro? Ah Viene de arriba ¿Verdad? Ah No inventes Hacia mi Viene el ingrato Ups Hacia mi Tuvo que venir Chale No inventes Ay Pach Puedo creerlo Bendito perro No juegues Ya El avance que el lleva es Estupendo No juegues Cuanto avance no le dio a ese perro Inútil A el Mmm Si Que puntería va a patinarle al perro Desde lejísimos Chicos Desde lejísimos No juegues Cada vez va más lejos de mi Let's go A ver Algún perro Que Pues haga algo Allá viene un perro Vamos a ver Ojalá que haga algo Si Si hizo algo Ese perro Ese perro hizo algo Y ya vengo aquí con él Mmm Mmm A ver Allá viene un perro No ¿Dónde viene un perro? Allá viene uno Chicos Un chale Mejor morillo Porque No se está Cañón Ahorita Conservar Esta ventaja Es lo que yo Debo de hacer Chicos Si Ay bendito perro No manches No te vengas más Tan a la izquierda Pues si No me entiendes Ay voy con esa bomba Esa bombona Chicos Que iba en medio Y Lo malo No hay que ir en medio Al menos Aguas con aquella otra Porque aquí voy de subida Y Aquí El freno De las Bombas Es realmente letal Si Mmm A ver P.H. Tienes que irte rápido P.H. ¿Dónde están Aguas con los perros Imbéciles Que luego salen De ahí De la nada No Creo que Allá arriba Creo que no viene P.H. Ah si Vete Eso me ero P.H. Ay 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 aguas Con esa cosa Mmm Aguas con esa cosa Mmm Bien Here you go Ay perrito Si te vas más a la izquierda No más Porque no Pero Pues otro poquito Y también me traga a mi Chicos Si Mmm Ay 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 Ese perro no lo vi Chicos El mini turbo Me permitió Escaparme de él Si ¿Cuántos mini turbo Podría ser Uy tal vez se me lo paga Esa cosa Mmm Chaves Mmm Pues ahí Él se retrasó Solo Chicos Con esa cosa A ver P.H. Bien Pues Así es como quedamos Chicos Mmm P.H. P.H. Pues bien Yeah P.H. 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 The winner Pues sale Vale Chicos Así es como quedamos Nos vemos en el siguiente Video Bye Bye P.H. Gracias.